me preguntan que cómo podemos poner nuestro juego de android en pantalla completa como yo tengo todos mis videojuegos en la google play eso es muy simple vamos aquí a nuestra aplicación que está puesta para android y nos ubicamos en el cuadrito de la android 8 luego de eso bajamos y donde está el display 8 verán aquí dice display aquí vamos a dar clic acá y la última opción que dice street to fight es la que funciona eso que va a hacer eso va a rellenar todo el cuadro igualmente tenemos más opciones para probar pueden hacer diferentes apk según cada una y ver cuál más de cuál le sirve pero normalmente la que yo siempre utilizo porque saben que todos los celulares son diferentes es esta la de street street to feel de esta manera podemos hacerlo quiero decirles también que descargue mi juego finger twister este tutorial fue muy muy corto por esto es algo que la gente no sabe hacer y que decirles cómo podían efectuarlo muchas gracias y hasta la próxima sí que ellos no saben